Rugby porque se disputó este fin de semana las finales de Aruza de Seven y la victoria fue de Sporting. Vemos la nota a continuación de Carolina Arevalo. Sporting Rugby Club ganó la Copa de Oro del Seven Luis Casal y Casanave. Tercera fecha del circuito Aruza organizada por Cops y que de manera inédita se realizó en la cancha de eterno rival de los exalumnos del Crayhawk. El All Grand Canyon Club. El 7 de los cuervos superó por 17-14 a All Georgians en un disputado encuentro que dominó en la primera mitad del equipo viñamarino, poniéndose por ventaja 17-0. Logramos la ventaja de 3-0. Nosotros regulamos un poco la ventaja, hicimos todos los cambios que teníamos a disposición. Cometimos un par de errores en las salidas que nos contaron los dos tries, pero después los cabros se subieron a reponer a un duro momento, que te marquen dos tries seguidos. Mantuvieron la posición de la pelota, la calma y subieron a definir el partido para poder salir campeones del torneo y del circuito. Venimos trabajando super bien hacia todos los torneos, así que esto hoy día es una coronación de todo el circuito, son 4 o 5 etapas, así que super contento. En la segunda parte del encuentro, All Georgians logró acortar la distancia, llegando a ponerse 17-14, pero no fue suficiente para la victoria, aunque sí para lograr la clasificación directa al cuadro principal de Seven Viña 2020. Bueno, era lo que esperábamos a principio del semestre, o sea, a principio del campeonato, era un objetivo que lo teníamos bien claro. Lo pudimos cumplir gracias a un esfuerzo tremendo que hicimos en la temporada de Seven, y igual nos quedamos con un gusto amargo por no haber salido campeones, porque teníamos altas expectativas. Fue nuestro primer partido contra el Sporting, y dimos cuenta que es un muy buen equipo, muy rápido, entonces fue impresionante que nos dio al tiro la cuenta y tuvimos que adaptarnos. Y fue ese tiempo, el primer tiempo que nos consiguió, después del segundo tiempo logramos al Casi, al Carzaros, pero no fue suficiente. La Copa de Plata se la adjudicó Country Club, al derrotar 14-7 a All Boys, mientras que la Copa de Bronze quedó para Alumni, que le ganó 26-12 a Cops. Junto con el bronce, el vencedor se quedó con el cupo, al acuari del certamen Viña Marino. ¡Venga! 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 No, estamos muy felices, veníamos en un año duro, tuvimos la final del 15, no la subimos a aprovechar, dos finales también perdidas dentro del circuito de Seven, y por fin ahora creo que seguimos con la mentalidad necesaria y ganadora para poder ya no el partido, ante un real difícil como All Boys. A pesar de las dificultades que tuvo Cops para llevar a cabo el campeonato, por no poder utilizar la cancha del Craig House, las conclusiones son positivas. Sobre todo tuvimos bastantes complicaciones al principio, nos tuvimos que conseguir una cancha de partida, y gracias a Dios salió, yo encuentro que increíble. El lugar fue, bueno, es muy bueno, el Seven siempre fue, se mostró en todo sentido que fue de categoría, no hubo nadie que tuvo problemas, se cumplió con todos los estándares del Seven, y bien, estoy súper feliz de lo que se logró. A pesar del triunfo, Sporting Club aún tiene que pelear un cupo por el Seven de Viña, en el circuito de la Asociación Regional. Otros dos cupos se definirán en la final del circuito Aruza, este sábado en las canchas de UC. Así se va completando la clasificatoria a la cita, que tendrá lugar en enero de 2020 en Reñaca. ¡Gracias!